Gente que me acompaña el día de hoy, yo espero que así animado esté todo el entorno familiar alrededor suyo y de igual forma le agradezco enormemente que usted ya es una cómplice de nosotros en estas historias en mandarnos su vibra, su amor, porque al final de cuentas es lo que hace falta para poder escuchar quizás nuestros problemas, poner atención a las soluciones y no enfrascarnos únicamente escuchar lo terrible de las cosas que nos suceden porque obviamente lo que a uno le sucede es lo más terrible pero bueno, ¿sabe qué? Quiero ahorita antes de empezar como siempre aprovechar este momentito que es suyo y yo le agradezco que usted me diga a quién le mandamos saludos, a quién sí y a quién no aquí finalmente le quiero aprovechar porque hace tiempo le mandamos saluditos a ella me mandó un email muy cariñoso al cual agradezco y quiero decirle que estamos contigo que esperamos que pases esta pena muy pronto y que la vida y Dios es muy grande amiga mía para superar las penas, ella se llama Juanita Martínez y nos está viendo en Puerto Rico Juanita, échale ganas tu madre y vaya que tenemos público por allá y por todos lados, eso es lo bueno pero aquí seguimos con casos de familia fíjense, esta historia se conforma de una madre una madre que ha sido exitosa, una madre que ha conocido lo que es la fama y al parecer aunque como siempre en apariencia las cosas parecen ser una vida perfecta en su casa no lo era porque hay distanciamiento con sus hijos, su hija piensa que no hubo el suficiente amor un hijo más o menos y por ahí una historia de amor la cual no es muy bien aceptada el título de nuestra historia es encontré fama y perdí a mi hija bueno que les parece si escuchamos pues como esta el asunto vamos a platicar primero con Fina siéntate por favor bienvenida gracias por venir aquí al programa gracias a ver platícame que es lo que sucede contigo mira yo tengo una hija habla fuerte para que te escuchen yo tengo una hija que había una buena relación cuando ella estaba un poco más chica pero mira yo siempre me he dedicado a la cosa del modelaje, comerciales he salido en algunas revistas que bueno y he descuidado a mis hijos tú admites que lo has descuidado o sea es muy absorbente tu trabajo sí, porque yo soy madre soltera muy joven me quedé sola entonces tuve que salir adelante con mis hijos pero los tuve que descuidar y quien te los cuidaba corazón un familiar, una tía una tía y esa tía no se encargó de alguna forma de hacerles ver a tus hijos que estabas trabajando, no estabas de pachanga pues mira de alguna manera sí pero mi hija ahora que ya está más grande me tiene mucho resentimiento a causa de esas horas que no estuviste de que yo los abandoné entonces ella ha tomado ahora mucho recelo inclusive ella ya se fue de la casa ¿qué edad tiene ella? ella tiene 25 años bueno y actualmente no está tan chiquita o sea también hay que aprender Fina a dejar ir a los hijos y que sean independientes y que tomen responsabilidades pues sí aquí lo malo es que fue se fue enojada contigo sí molesta exactamente ella no quiere saber nada de mí yo sé que ella anda en malos pasos ¿por qué? creo que ella entró en las drogas yo quisiera rescatarla pero ella no me permite acercamiento ninguno ajá ¿qué es lo que me critican? que por ahí te leí un poquito de tu historia y quiero que tú me cuentes a detalle tampoco te perdona que en estos momentos tengas una relación amorosa ¿por qué? porque pues es que este muchacho es muy joven ajá mucho más joven que mis hijos o sea es de la edad de mi hija pero o sea podría ser novio de tu hija y no tuyo exactamente y entonces mira lo que pasa es que todo se dio de alguna manera por el mismo ambiente él es modelo entonces pues yo lo quise ayudar él me pidió ayuda para pasar a modelaje más este más profesional y si yo tengo los contactos pues yo no le veo ningún problema que yo lo pueda ayudar ya que yo no tuve esa facilidad cuando empecé para mí fue muy difícil llegar a hacer todo pero yo puedo dar la ayuda pero no por eso acostarme con una persona o tener relaciones con él o ser mi novio te ayudo pero eres mi novio así estuvo la cosa más o menos sí pero te parece justo que yo no te voy a dar la ayuda que yo no te voy a dar la ayuda